En la mañana de este miércoles, la presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Policía, Olimpia Lora de Batista, visitó el Comando Noreste de la Policía Nacional para, como cada año, donar útiles escolares para los hijos de los uniformados. Soy la presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Policía, la cual tiene la misión de cada año hacer su recorrido de entrega de útiles escolares para los hijos de los miembros de la institución. Aquí en San Francisco serán beneficiados unos 400 a 500, me parece, policías, miembros. Ojalá estén todos aquí. Y en todo el territorio nacional estamos programados para entregar alrededor de 11.000 mochiles. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.